Financiero. Son los costos educativos como matrícula, pensión y otros cobros periódicos. Estos costos pueden variar según el nivel educativo, primaria, bachillerato y transición, y se pueden consultar por año. Se observa de la siguiente manera. En la primera tabla se muestra los totales que se cancelan mes a mes. En la segunda tabla se detalla cada uno de los valores asociados al total del mes. Cuando tiene color verde es pago completo, cuando tiene color amarillo es pago parcial. Importante, si usted no ve reflejado algún pago, por favor comuníquese con el departamento de cartera.